¡Buenas! Soy DUN. Bueno, hoy otro vídeo de la cuarentena. Poco a poco, bueno, la vamos superando, pero tiene pinta de ir para largo. Y más porque no solo aquí en España y tal, sino a nivel en general, la gente pues la verdad está siendo muchos bastante irresponsables. Otros sí reconozco que bueno, como hay de todo. Pero esta semana he visto un par de películas que me apetecían. La primera, bueno, es más mítica, pues que es el nombre de la rosa. Y bueno, esta película, pues es una especie de película de investigación, pero digamos en un entorno eclesiástico y encima durante la Edad Media. O sea, la Iglesia durante la Edad Media era, digamos, un sitio muy cerrado. Era, digamos, el que más cultura tenía porque, digamos, los que transcribían los libros, los que más sabían leer o escribir, sobre todo eran los, pues eso, los monjes. Y aquí pues es unos asesinatos que ocurren, pues en una, en una abadía y como uno de, pues un monje que es el Sincóneri y su pupilo, Christian Bale, la verdad, hacen una pareja increíble. Pues los van investigando. Es un sitio muy remoto. Me parece que es en los, en los Alpes, pues el típico sitio, pues apartado. Y bueno, la verdad es que, bueno, pues está muy bien. Y la verdad es que es intrigante, pues como lo van descubriendo. Y todo al final, pues eso que, es un poco la crítica eso de, pues eso, que la Iglesia controlaba demasiado la cultura en esa época. Bueno, luego, la de Dune, la de David Lynch, aunque también hay una adaptación que es una miniserie que se hizo, que a mí que era Dune, la leyenda y los hijos de Dune, pero bueno, la verdad es que esa no, no me gustaba tanto. La de David Lynch, la verdad, está muy bien, pese a que, claro, en una película es imposible. ¿Por qué la he visto esta? Porque este año sale la que peli que más ganas tengo, que es la Dune de Denis Villeneuve. No solo por el reparto, porque tiene un reparto increíble. O sea, yo cuando empecé a ver el reparto, digo, o sea, no puede ser. O sea, que toda esta cantidad de grandísimos actores, o sea, era brutal. O sea, desde, pues eso, Oscar Isaac, yo, Super Olin, Fíjate, hasta Javier Barden, Jason Momoa. Es que es impresionante, o sea, y eso, bueno, más o menos los principales y los que así sabemos. Pero sobre todo lo que más, más me gustó era lo del Denis Villeneuve, que para mí es uno de los mejores directores actualmente. Da igual de qué género haga la peli. Es un poco como James Cameron. O sea, da igual de qué la hace. O sea, se centra muchísimo en el proyecto, lo intenta hacer de una manera buena. Y de hecho, el mayor ejemplo es que ha hecho, pues en vez de decir, va, esto lo voy a hacer en una peli, se va corriendo, no. Ha dicho que va a ser una biología, o sea, va a ser en dos partes. Por eso, pues digamos que no serán las tramas, que es lo que pasa a veces en lo de Dune, que es muy densa la novela, sobre todo la primera, y lo intentan hacer, claro, en las pelis muy rápido y a veces no conectas con algunos personajes que en las novelas son muy importantes. Y bueno, luego en series he visto una serie que se llama Man in the Castle, la temporada 4, que es sobre una realidad alternativa donde las potencias del eje ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero que luego se va transformando en una serie más de ciencia ficción, con dimensiones alternativas, con portales dimensionales. La verdad es que esta serie al principio me gustó, porque a mí la historia me gusta y siempre que hay hechos de estos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, pues que ganen los nazis y tal, pues dices, ah, fíjate cómo habría sido ese mundo y eso, pero la verdad, al principio, pues sí que, pues la primera temporada un poco la vi, digo, es un poco, al final se hace un poco larga, la segunda también, o sea, se hace un poco las tramas muy lentas, pero luego ha ido ganando, la verdad, bastante mejor, o sea, con esto de las dimensiones alternativas y tal, pues gana más trasfondo y espero que lo exploten bastante más en las próximas temporadas esto. Bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.